Hola, hola mis amigos aventureros, bienvenidos a un videíto más de Rodrigo Ochoa Espero que todos estén bien y en este video quería comentarles que a veces en la vida Todo pasa por algo, no hay mal que por bien lo venga Este fue nuestro último día en Barcelona, estábamos listos para regresar a casa Después de unos días visitando este hermoso país de España Cuando todo está listo para regresar, estás de cierta forma cansado y ya se te terminan las vacaciones Cuando recibes un mensaje de la aerolínea que nuestro vuelo ha sido retrasado Nos tocaba salir ese día en la mañana Y en la noche anterior nos empezó a llegar mensajes de la aerolínea Diciéndonos que nuestro vuelo se iba a retrasar una hora, dos horas Y así estuvieron todo el tiempo hasta cuando llegamos el día del vuelo del que nos tocaba regresar Nos concretaron que el vuelo había sido cancelado Que saldría al día siguiente Así que la gente estaba decepcionada, estaba cansada, quería regresar Nosotros estábamos en ese grupo y ya estábamos listos para regresar Pero como digo una vez más, no hay mal que por bien no venga Así que la aerolínea nos dio hotel, nos dio comida y transporte Para llevarnos al hotel y traernos al siguiente día al aeropuerto para regresar a casa Así que simplemente quería comentarles eso Porque a veces las cosas pasan por algo Y decidimos, pues ya no teníamos opciones Así que nos quedamos en Barcelona Y así pudimos conocer todo este trayecto Desde el aeropuerto hasta el hotel Que me pareció muy bonito conocer toda esta parte de Barcelona Así que íbamos conversando con la chofer de nuestro taxi Y con dos personas más Con las cuales compartimos el taxi hasta el hotel Porque la aerolínea nos daba un bus Para venir todos los pasajeros al hotel Pero el bus estaba demorando mucho Así que decidimos nosotros adelantarnos en el taxi Entonces esa es la razón prácticamente de este video Para conocer, bueno no, ver parte de estas áreas de Barcelona Así que si llegan a ver el video y alguien conoce de estas áreas Nos pueden dejar en los comentarios En donde nos encontramos Que barrios, que autopistas estamos pasando Así que esa era la razón de este video Espero se disfruten Y después ya les enseño como es el hotel ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya llegamos al hotel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!